Diario nos estamos juntando para ver dónde podemos bajar el recurso. Sobre el tema de nombramiento del contador Felipe Arrayas, presidente de Simapaz, ¿cuál es tu postura? ¿Por qué te abstiniste de votar en ese punto? Sin embargo, tú lo propones, pero abstienes. ¿Cómo estás? Sí, la ley lo que me aconseja es que me abstenga de votar. Sin embargo, no me prohíbe de yo proponerlo. Y conforme a las leyes del artículo 62 y 71 de la ley orgánica municipal, estamos dando cumplimiento. ¿No consideramos esto como un diapotismo dentro de la administración municipal, alcalde? No, porque lo que necesitamos nosotros ahorita, creo que ya es tiempo de cambiar ahorita la forma de ver la administración y hacer la política. Ahorita ya tenemos que meter a gente que realmente trabaje y gestione para Dolores Hidalgo. Hemos visto ahorita algunos errores que ha tenido el consejo, que tuvo el consejo anterior de adjudicaciones que no se debieron haber hecho y de obras mal planeadas, mal ejecutadas. Entonces sí requerimos no improvisar en ese tipo de puestos. Nada más una pregunta. ¿Qué dice de su política de campaña que siempre fue de no ir a incluir familiares dentro de la administración o de alguna paramunicipal? Pues como diría nuestro presidente de la República, es de sabios cambiar de opinión.